Es tiempo de dar gracias con los grandes especiales que solo encuentras en Ideal Market. Carne molida especial, 5.99 la libra. Pollo entero, 1.29 la libra. Pechuga de pollo, 1.59 la libra. Frijol rojo suelto, 1.79 la libra. Fresco aguacate chico, 59 centavos cada uno. Malteada azula, 473 mililitros, 2 por 5 dólares. Malteada azula, paquete de 6, 2 por 3 dólares. Ideal Market con los mejores productos y servicios, siempre a los precios más bajos de la ciudad. Gracias.